...con su tío Juan, que Francisco aprendió en Diano Marina los primeros rudimentos del arte y la ciencia de la isquimia. Lo hacía esto que cuando volvió a Montevideo, Francisco estaba completamente cambiado, volvió en una actitud nueva, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para sacar a su familia de la miseria en la que le había dejado. Hizo un montón de cosas, fracasó en muchas, fue hasta militar, lo aprovecharon porque no se contaba ninguna autoridad. Y siendo muy convencido todavía, descubrió lo que sería la vocación de su vida, el comercio. Se dio cuenta de que era capaz de vender, tenía cualquier cosa que se le ocurría. Tenía una habilidad especial, se subía un banquito en la presidencia, generalmente, no estoy exagerando nada, y te vendía cualquier cosa. Vendía, por ejemplo, collares falsos, y te los vendía así, llévese un auténtico collar falso. Aquí te compraba porque tenía un carisma increíble. Después contrataba músicos callejeros, que sonaban horribles, pero llamaban la atención porque era muy raro en ese tiempo. Así fue como Crancito empezó a estabilizar su condición, pero un tiempo después encontró el negocio que lo haría inmensamente rico. Hablamos de la fortuna más grande de todo el río de la Plata. Lo que hizo fue comprar grandes extensiones de tierra fuera de los muros de Montevideo, que por entonces todavía estaban en este proceso de derrumbarse, y dividir esos inmensos territorios en lotes, y venderle cada lote a familias trabajadoras. Por un costo muy razonable y además en cuotas, Francisco Piria introdujo la venta a crédito. Así amasó una fortuna absolutamente increíble. En uno de sus múltiples viajes a Europa, Francisco, a medida del siglo XIX, decidió pasar de Francia a España, por un pequeño pueblo de la frontera francesa que se llama Endaya. No fue una casualidad que pasase por ahí. Endaya ya era un pueblito muy conocido por los aficionados a la alquimia en el mundo entero. ¿Por qué? Porque el más importante de todos los maestros alquimistas de la era moderna, Cristal Vulcanelli, había editado recientemente un libro, El misterio de las catedrales. Yo lo puedo conseguir en la web muy fácil. El último capítulo del misterio de las catedrales.